My Pride no está intencionada para niños, pues contiene temas perturbadores y violencia. Hoy hace dos años, desde el día, que Melena Veloz tomó el mando, y es el último día de mi hermano fuego en la manada. Antes del atardecer, será desterrado de nuestro hogar, como todos los machos, para convertirse en un sin Melena. Prometí conseguir mi nombre antes de que se fuera. ¿Estás segura de esto? No hay deshonra en echarse atrás. No tiene por qué ser hoy. ¿Quiero que sea hoy, fuego? ¿Quién sabe cuándo te volveré a ver? Quiero que estés aquí cuando reciba mi nombre. Puedo hacerlo. Sí que puedes. Estoy orgulloso de ti, pase lo que pase. Chispa y papá también lo estarían. ¿Estás segura de que no tomarás el nombre que tu madre ha elegido para ti? No quiero llamarme paso cojo, lengua fría. Quiero ser nombrada por mis habilidades, como cualquier otra cazadora. Si siguieras siendo líder de caza sería diferente, pero tu madre... Tu líder de caza y tu manada te están esperando, Leona. Es irrespetuoso hacernos esperar. Los últimos dos años no han sido fáciles. Mi abuela se enfermó la pasada estación seca y mi madre la ha reemplazado como la líder de caza. Cuando Melena Veloz fue aceptado como Melena, mi madre rápidamente tuvo una cama de sus cachorros. Esas son mis hermanastras. Salto lejano y acecho silencioso. Ambas tuvieron su evaluación de cazadora cuando tenían menos de un año de edad. Procuraron hacerte daño, pasó cojo. Yo tengo más de dos y sigo sin nombre. Esa es la segunda camada de Melena Veloz. Toda la manada parece haberse olvidado de mi padre sin pensárselo dos veces. No lo entiendo. ¿Lista? Estoy lista. Esta es tu última oportunidad para echarte atrás. Lo voy a hacer. Leona. Te paras enfrente de tu manada, tu Melena y tu líder de caza. Has llegado aquí sin nombre y siendo nadie. Y saldrás siendo una cazadora cuyo nombre declarará las maneras en las cuales eres fuerte. ¿Prometes llevar el nombre que te concedemos toda tu vida? Donde sea que ésta te lleve. Lo prometo, líder de caza. A todos los leones presentes, les pido humildemente que sean testigos de la transformación de esta leona en una cazadora de manada. Primero, veremos si Sons te ha bendecido. Una leona bendecida por Sons salta con el poder y la gracia del sol a través del cielo. Muéstranos tu poder, cazadora. ¡Vamos, hermana! ¿Qué sigue? Una leona bendecida por Sons corre con la rapidez de la luz en sus patas. Muéstranos tu velocidad, cazadora. A lo mejor deberías llamarla Paso de Caracol. Por una leona protegida por las dioses no la han bendecido con muchas habilidades. Esto es porque Paso de Caracol siempre ha estado maldita. Os enseñaré Paso de Caracol. Hay algo maldito en esa hermosa. ¿Entiendes? ¡Levántate! Lo siento, madre. No me llames madre. No eres un cachorro. Soy tu líder de caza. Sí, líder de caza. Insististe en tener tu evaluación de cazadora. Te ofrecí un nombre y lo rechazaste. ¿Por qué? Pensé que podía. ¿Ya estás satisfecha? Ahora que has malgastado mi tiempo y te has avergonzado en frente de toda la manada. No, líder de caza. No debería haber insistido. Me quedaré con el hombre que has elegido. Tenías razón. Ya es muy tarde para eso. ¿Querías ser evaluada por tus habilidades? Y así ha sido. Como la líder de caza de esta manada, declaro que de hoy en adelante esta leona será conocida como... Nada. ¿Todos en acuerdo? ¡Que se oigan sus voces! Así está acordado, entonces. Hermana, ¿estás bien? No era mi intención que... Teníamos un acuerdo, fuego. Te hemos permitido quedarte para la ceremonia de nombramiento. Pero ahora te vas. Ya me voy, ¿vale? Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Ella ya no es asunto tuyo. Ya no eres más parte de esta manada. Eres un crecido sin melena ahora. Volveré a por ti pronto, hermana. Que canso ilumine tu camino. Que canso ilumine tu camino, fuego. 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 Manada, dispersen. ¿Nieta? Ya tengo un nombre. Es nada. ¿No lo has oído? Has sido muy valiente hoy. Necesito estar sola. Con que nada, ¿eh? Supongo que eso encaja. Señores de un cocodrilo. Uno debe haberse movido a nuestro brevadero. Tengo que avisar a la manada. ¡Oye! ¡Tú! ¡Por ahí! ¡Cuidado! 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 ¿Cuál es vuestro problema, leones de manada? ¡Hay suficiente agua para ambas aquí, mocosa! ¡Cocodrilo! ¡Había un cocodrilo yendo a por ti! ¡No quiero pelear! Solo intentaba ayudar. Vale. Gracias. Sin problema. Siento haberte asustado. Es adorable pensar que una cosita como tú pueda asustarme a mí. Entonces, ¿qué le pasa a tu pata? Esa... Es una pregunta bastante personal. Ojo, tema delicado, ¿eh? ¡Oh! Apuesto que los leones de manada te han puesto un nombre divertidísimo sobre eso. Espera, déjame adivinar. Pata rota. ¿Mala cazadora? Uh... Sin lucha. Es nada, en realidad. ¿Qué es nada? Mi nombre. Me han llamado... Nada. ¡Eso es súper cruel! Increíble. Deja de reírte. No es gracioso. Por supuesto que es gracioso. Las manadas son graciosas con todas vuestras leyes y reglas y nombres estúpidos. ¿Eres solitaria, supongo? Nacida y criado. Mi madre dice que los leones solitarios son intolerables, sin disciplina y con falta de habilidades para unirse a una apropiada manada. Tu madre suena que tiene un árbol entero metido por el trasero. No digas eso. Oh, sí. ¿Puedo verlo en tu cara? Definitivamente tiene uno. Soy jover, por cierto. Autonombrada, autosatisfecha, orgullosamente intolerable, indisciplinada y sin habilidades. Es un placer conocerte. Encantada, por supuesto. Tengo que admitirlo, nada. Ya eres uno de mis leones de manada favoritos. Me conoces desde hace un minuto. Lo sé. Y ya lo eres. Para ser justos, has tenido una competencia malísima. Los leones de manada normalmente son dientudos y mordedores y ¡ey tú, sal de nuestro territorio! Pero tú... Me caes bien. Eres buena. Tú pareces... Ser buena también. Gracias. Oh, hablando de ellos. ¡Es mi madre! ¡Deberías irte! No te preocupes. No es nada que no haya manejado antes. ¡Bienvenidas, damas! Me alegro tanto de que hayáis podido llegar a nuestra velada. Y tú, señor, no me puedo olvidar del tipo con un filete en la cara. ¡Bienvenido! ¿Qué se supone que haces fraternizando con una forastera? Es el deber de una cazadora mantener nuestro territorio limpio de este tipo de mugre. ¡Guau! Ese árbol está bien clavado. ¿Cómo te atreves a hablarme con tal falta de respeto? Yo soy una líder de casa. Y tú, tú eres una criatura más sucia que la tierra por la cual caminamos. Tengo tanta envidia que nada tiene que estar con vosotros todo el tiempo. Parecéis tan divertidos. ¡Suficiente de esto! Vete. Ahora. No me lo tienes que decir dos veces, melena mortífera. Quizás nos vemos por ahí, ¿eh? Esa es posiblemente la leona más repugnante con la que jamás he tratado. Sí, es genial. ¿Qué? ¡Fatal! Me cae. ¡Fatal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!